... ... ... Dicha retransmisión está patrocinada por... ...Estéreo Ingenieros, tu almacén de pladura y aislamientos... ...reparación de calzado y ortopedia, el zapatero de la calle Jaén... ...tu zapatero de toda la vida. Gestiones Inmobiliarias Ruiz Jurado, tu gestor de confianza... ...servicio integral diligente adaptado a la necesidad del cliente. Arquitectura y construcción Barrio Nuevo, somos la causa de tus sueños. Toldos y persianas Los Cerros, fabricamos todos nuestros productos. ...mosquiteras, persianas, toldos, ventanas... ...y todo en decoración de interiores. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por eso manifestamos nuestro amor a los hermanos y juntos, como una sola familia, demos inicio a esta celebración. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. El Salmo responsorial relaciona el hecho de la primera lectura con el amor misericordioso de Dios, haciéndonos cantar el Salmo 112, diciendo a todos. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvide sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Como dice el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por los que le temen. Pablo, en la carta de los corintios, continúa hoy su razonamiento sobre la resurrección de los muertos. Escuchemos. Hermano, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último, Adán, es un espíritu vivificante. Pero no fue primero lo espiritual, sino primero fue lo material y después lo espiritual. El primer hombre que proviene del barro es terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como el hombre terrenal, así son los de la tierra. Como el celestial, así son los del cielo. Y lo mismo que hemos llevado la imagen del hombre terrenal, llevaremos también algún día la imagen celestial. Palabra de Dios. 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 de la esperanza de los muchos que la tienen. Aleluya cantará, quien creó la esperanza y la tierra sonreirá. Aleluya cantará, quien creó la esperanza y la tierra sonreirá. Aleluya. Después de la bienaventuranza que le amo el domingo pasado, Jesús nos propone hoy su sorprendente doctrina de amor a los enemigos. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. A vosotros, los que me escucháis, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no se lo impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclame. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen el bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis aquello de lo que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestar sin esperar nada. Será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No os juzguéis y no seréis juzgados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Pues con la medida con que mediréis se os medirá a vosotros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Señor presidente de esta cofradía de la Virgen de la Soledad y María Magdalena, señora alcaldesa, señor presidente de la Unión de Cofradías de Úbeda, representante de la Unión Arciprestal de Cofradías, hermanos también mayores y representantes de las distintas cofradías de nuestra ciudad de Úbeda. Amigos, hermanos, todos, devotos de la Virgen de la Soledad, sed bienvenidos a esta celebración que de alguna manera pues engrandece siempre pues la fe que este pueblo, especialmente esta ciudad de Úbeda, le debe pues a la Virgen de la Soledad. El esplendor de esta fiesta, de esta imagen, como sabemos, es el Viernes Santo por las tardes, en su salida profesional y, bueno, la acogida multitudinaria que tiene también por toda la población y por todos los que se acercan de otros lugares también a ver a nuestra Madre de la Soledad en las calles. Pero hoy no es un día menor tampoco, es el día de su fiesta grande, es el día en que queremos ensalzarla con el corazón. Quizás cuando salimos a la calle, estamos en la calle, pues somos un poco más mundanos, como nos decía esa segunda lectura. Sin embargo, hoy requiere pues el hecho de estar aquí, pues el tener una fe, una fe que surge y que nace siempre o que debe de nacer siempre del corazón, de nuestro interior y una fe que debe de tener también su eco pues en los demás, en los hermanos que nos rodean y que tenemos siempre a nuestro alrededor. Las lecturas que acabamos de escuchar, como veis, pues quizás ninguna merece explicación porque son bastante claras. Pero después de haber oído el domingo pasado a las Bienaventuranzas, las Bienaventuranzas que de alguna manera ponen de manifiesto el plan de Jesús, o sea, el programa de vida que Jesús iba a tener. Las Bienaventuranzas recordamos que fueron pronunciadas por Jesús pues en el inicio de su vida pública, en el inicio de su predicación y, por lo tanto, ponen de manifiesto todo lo que él va a realizar, va a hacer, va a hacer, va a estar del lado de los pobres, va a abogar por la justicia, por la paz, por el amor, en definitiva todo lo que las Bienaventuranzas nos van enumerando, él lo va a hacer realidad en su vida. Señora Cardeza, Jesús cumple su programa. Así es que el Señor cumple su programa y hace y quiere también que nosotros pues cumplamos este programa, que también es un programa de vida para llevar a cabo pues cada uno de nosotros en nuestro quehacer de cada día. Y si era un poco contradictorio lo que las Bienaventuranzas nos ponían por delante con el mundo en el que vivimos, parece que va por otros derroteros totalmente distintos, no lo es menos estas palabras que acabamos de escuchar, un poco contradictorias quizás a lo que el mundo o a lo que nosotros podemos pensar. Nos habla de amor a los enemigos, nos habla de perdón y nos lo pone el Señor bastante difícil. Nos da quizás una vuelta de tuerca nuevamente en nuestra vida para que vayamos avanzando. Y más que una actitud de buenas a primeras, lo que nos presenta el Señor es un camino a seguir, un camino. Es verdad que cuesta mucho el perdón, es verdad que nos cuesta mucho perdonar, ya habéis visto un poco David, cómo pues perdonó a Saúl. Eran enemigos, estaban enfrentados y él le perdona la vida, le perdona la vida sin ninguna condición. Y después pues reitera un poco esta idea del perdón, reitera un poco la palabra de Dios que hemos escuchado con el Evangelio que hemos escuchado, que nos invita a amar incluso a nuestros enemigos. El amor está unido plenamente también con el perdón. Por lo tanto, amar o para perdonar hay que saber amar. Y para amar hay que tener un corazón también grande, que lo sepa hacer, un corazón que nos llevará también pues desde el amor a perdonar a los demás. Como digo, es un camino. Quizás cuando nos hacen daño, cuando tenemos alguna ofensa, pues es muy difícil perdonar y sobre todo pues la herida queda abierta y muchas veces esas heridas son muy difíciles de cicatrizar, siguen sangrando mucho tiempo. Pero nosotros tenemos que hacer lo posible porque la herida vaya cicatrizando poco a poco y en definitiva pues tomar el camino del amor, tomar el camino del perdón y ir pues poco a poco avanzando en orden a saber cada día perdonar un poco más, un poco mejor para que también de alguna forma nosotros nos sintamos también tranquilos. El perdón y el amor es algo que tranquiliza nuestra conciencia y nos deja en paz también con nosotros mismos. Yo diría que es hasta necesario, hasta necesario perdonar y hasta necesario amar y sentirse amados para sentirnos bien, para sentirnos a gusto y para sentirnos felices. Es necesario. Si no sabemos perdonar, si no sabemos amar incluso a los que nos hacen daño, difícilmente podremos alcanzar esa felicidad que Dios pretende también con nosotros, que Dios quiere también de cada uno de nosotros. Por lo tanto, la felicidad nos vendrá dada en la medida en que amemos, en la medida en que nos entreguemos y que nos demos a los demás. Estamos en estos días celebrando pues a la Santísima Virgen de la Soledad y la estamos viendo pues una imagen dolorosa, una imagen de una mujer pues que está sufriendo sobre todo los padecimientos injustos de su hijo. Y la pasión que nos la cuentan los evangelistas, los cuatro evangelistas nos cuentan la pasión de Jesús, pues nos mientan y ponen de manifiesto también la presencia de María pues en todo ese camino al Calvario, en toda esa pasión que sufre su hijo. Pero si estamos atentos a la lectura de la pasión, la iglesia que la liturgia la leemos dos veces y luego pues también la liturgia nos presenta algunos párrafos suertos de la misma pues a lo largo de todo el año litúrgico, pero dos veces la leemos el Domingo de Ramos y el Viernes Santo, es cuando se lee la pasión, se va leyendo la pasión. Si estamos atentos a la lectura de la pasión, veremos a María junto a su hijo y la veremos sufriente, pero no la veremos nunca perder la calma. Imaginaros, imaginaros una madre de hoy, del mundo de hoy, viendo sufrir a su hijo, viéndolo sufrir y teniendo tan cerca, tan de cerca a los que injustamente habían condenado a su hijo, incluso yo diría más, incluso teniendo tan cerca a aquellos que lo habían asesinado. Una madre de hoy no aguantaría, no aguantaría esa tortura y evidentemente pues la desesperación vendría seguramente pues de momento. Sin embargo, a María la vemos una mujer que sabe soportar pues todo eso, porque también considera que forma parte de los planes de Dios. Era necesario, era necesario, nos dice también la Escritura, que Cristo padeciera para que después se manifieste y resucite. Pero no es tanto por eso, sino más bien precisamente por la actitud de esta mujer, una actitud serena y sobre todo una actitud que entendió perfectamente, que supo amar, que sabía amar perfectamente, que sabe amar perfectamente. Y como sabe amar, a ella no llega la desesperación, a ella no llega la desesperanza, sino que de alguna forma, pues aunque dolorosa, aunque se le abre la herida, pero sabe de alguna forma aguantar y lo hace por amor, lo hace por amor. Pues bien, yo creo que ella es nuestra maestra. Hemos estado diciendo en estos días que ella es nuestra educadora, nuestra maestra, la que nos instruye, la que de alguna forma hemos estado sacando actitudes y virtudes de la Virgen durante estos días de quinario. Pues bien, vamos a dejarnos también instruir por ella en esto del amor y en esto del perdón. Y pidámosle al Señor, pidámosle al Señor y pidamos la intercesión de la Virgen de la Soledad para que cada día, pues de alguna forma nosotros sepamos amar un poco más y un poco mejor. Y que ese amor que es necesario para nosotros y que es necesario para nuestra sociedad, para nuestro mundo, sirva también para que progrese nuestra familia, progrese nuestro entorno y sobre todo progrese también nuestro pueblo. Pidámoslelo así al Señor y pidamos la intercesión, como digo, de María Santísima de la Soledad. Ponemos de pie, manifestamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, su único Hijo, que fue concedido en la iglesia de Jesucristo. Nació de Santa María, que padeció el otro poder de la vida final. Fue crucificado, muerto. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y en esta solemnidad, en la que conmemoramos a la Virgen de la Soledad, presentamos nuestras súplicas a Dios, nuestro Padre. Por todos los creyentes en Cristo, para que, perdonándonos mutuamente, demos testimonio ante el mundo del amor y el perdón de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos. Por los que pretenden una sociedad fundada en el odio, en la lucha de clases, en la segregación racial, en la represión, para que descubran la fuerza del amor. Roguemos al Señor. Te rogamos. Óyenos. Por los que no saben perdonar, porque nunca han sido amados, para que descubran también la fuerza del amor. Roguemos al Señor. Te rogamos. Por nosotros, aquí de unidos, para que aprendamos a amar al que nos quiere mal y hacer el bien a todos, sin esperar nada a cambio. Roguemos al Señor. Te rogamos. Óyenos. Escucha, Señor, nuestras súplicas, que la Virgen de la Soledad, abogada e intercesora nuestra, te presenta. Por Jesucristo nuestro Señor. Presentamos las ofrendas. Con estos panuelos bordados por hermanas de la cofradía, podrás limpiar esos ojos cargados de lágrimas y la pena que te embarga por el hijo perdido. Este broche lucirá en tu cintura y que las estrellas que tiene incrustadas luzcan en el infinito, donde está acompañando a tu hijo. Esta trompeta, denominada llorona, que interpreta cada viernes santo los lamentos que tu corazón destrozado, siente por la muerte de tu hijo en la cruz. Las flores son un elemento indispensable para manifestar el gozo y la alegría entre los humanos. Dios disfruta de su creación junto al hombre, la única criatura que puede experimentar ese gozo espiritual. La belleza es el único camino escogido por Dios para encontrarnos con él. Te presentamos, Señor, esta luz que simboliza la luz de Cristo que desde pequeñas buscamos y nos permite ver tanto el mundo como nuestro interior. La luz que se enciende en la oscuridad nos recuerda que Cristo vence a la oscuridad. Nosotros unimos a Jesús también. Somos luz. Esperamos contar con tu bendición para que nuestra semilla se multiplique en muchos frutos, ya que este pan está hecho con los granos de nuestro trigo. De igual manera, te mostramos el vino, que será transformado en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la misma que derramó para alabar con ella nuestro pecado. Jesucristo, but gele en los granos de nuestrocalde, el pecado. De igual manera, te celebramos el el gato de nuestro pecado. Amén. En la altura, el centro de nuestro respeto, va con nosotros de nuestro disp perfectly en la licencia ante nuestro respeto al ayok, niña de tu paz, Señor. Y después el viñador bajó el buen anil y los campos de terras estrigas y alir. El trigo se molió en el molino compriendo su cuerpo como tú. Yaúbal avisó el hombre en el ladrán igual que tú que me mandaste quizás. Ahora convertido en mar divino tu cuerpo lo merece en tu altar. Convientelo, oh Dios, son frutos de tu amor en tu cuerpo y sangre, Señor. Convientelo, oh Dios, son frutos de tu amor en tu cuerpo y sangre, Señor. Amén. 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 esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en esta solemnidad en honor a la Virgen de la Soledad, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo. Sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna a Jesucristo Señor nuestro. Por él, los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor, Dios de los hombres es el Señor, santo es el Señor, Dios de los hombres es el Señor, santo 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 es el Señor, s Santo es el Señor, Dios de los hombres es el Señor, Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cali, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Sebastián y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de todos nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelo a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, Santísima Virgen de la Soledad, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, nos dirigimos ahora a nuestro Padre del Cielo con la oración que Jesús nos enseña. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, Llenos de alegría por ser hijos de Dios, que Dios debemos. Cristo dándonos tu la paz. Llenos de alegría por ser hijos de amor, y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás. No permitas que caigamos en tentación, oh Señor, y te entieras del mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejen caer en la tentación. Oh Señor, y te entieras del mundo. Libranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, íbamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que hives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Entre vosotros, como hermanos, intercambiad un gesto de paz. Señor, hazme un instrumento de tu paz, que donde haya odio, ponga yo tu amor. Señor, hazme un instrumento de tu paz, que donde haya odio, ponga yo tu amor. Señor, hazme un instrumento de tu paz, que donde haya odio, ponga tu verdad. Hazme un instrumento de tu paz, que donde haya odio, ponga yo tu amor, que donde haya odio, ponga yo tu amor. Este es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, dichos a los llamados a la cena del Señor. Señor, no se dice que te quita en mi casa, que en la palabra tuya va a estar a la paz, que en la sangre de Cristo guarde en mi alma. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Amén. Amén. CALLENCIA Puedes sorprender un corazón, solo en ti, algo nuevo crece en mi interior. Junto a ti, siento que los años que se van, no son más que un corto amanecer, que cada instante es nuevo y no está más. Y aunque pueda conquistar el cielo y el mar, y aunque pueda someter bajo mis pies, todo aquello por lo que un día salí, sino que llevo a ti, pues nada está de más. Y aún acabo de prender el corazón, tan pequeño y tan intenso a la vez, se desborda con el fuego de tu piel, y aún la ve por prenderse. Hoy ya ves, quiero regalarme esta canción, compartir todo lo que tengo y lo que soy, Dibujar un paisaje con el corazón, con pocas palabras y mi voz, que me va haciendo falta, un carón. Y aunque pueda conquistar el cielo y el mar, y aunque pueda someter bajo mis pies, todo aquello por lo que un día salí, sino que llevo a ti, no es nada está de más. Y aún acabo de prender el corazón, tan pequeño y tan intenso a la vez, se desborda con el fuego de tu piel, y aún la ve por prenderse otra vez. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias! Señor es contigo, mi bendita tu eres. Bendita él, siempre toda la mujer Y bendita es el fruto, aquí el fruto de su vientre es tú Ave María Santa María Santa María Dios te salve, ay María Ay, bien, 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 bien Santa María Madre de Dios Juega por nosotros Por nosotros, pecadores Adoran ti en la hora Y en la hora De nuestra muerte Jesús Ave María Ave María Amén. 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 En principio lo que quiero manifestaros es que estoy muy sensible hoy, ¿no? Posiblemente cometa algún que otro error, pero es que hoy es un momento muy importante para mí. Hoy, y por consejo de mis allegados, no voy a improvisar ni endrojarme, don Antonio. Don Antonio, guía espiritual de la cofradía y, sobre todo, amigo. Toni, alcaldesa y fiel devota de la Virgen de la Soledad. Juan Antonio, representante de la agrupación de Ciprestá. Luis Carlos, presidente de la Unión Local de Cofradía. Miguel, de la Real Articofradía de la Virgen de Guadalupe, patrona de Úbeda. Mari, representante del Grupo Parroquial San Miguel, patrón de Úbeda. Hermanos y hermanas mayores y representantes de las distintas cofradías y hermandades de la ciudad. Junta directiva. Nuestro coro de humildad y fe, que ha participado en el acompañamiento musical. Fieles devotos aquí presentes y los que seguirán la retransmisión en la televisión local esta tarde. Muchas gracias por vuestra presencia. Con esta acción de gracias quiero aprovechar la presencia de tantas dignas personalidades para hacer un pequeño balance de la trayectoria de este humilde cofrad. Ya que dentro de cuatro meses dejaré el cargo costento, hermano mayor de la Cofradía Nuestra Señora de la Soledad y María Magdalena, fundada en 1554. Treinta y un años de entrega en cuerpo y alma me permiten deciros que estaré eternamente agradecido y orgulloso de poder haber podido representaros como vocal, secretario y hermano mayor. Además de haber compartido dedicación con tres hermanos mayores, don Andrés Moreno Siles, don Francisco Gómez Romero y don José Molina Moreno, cuya amistad perdurará siempre en mi corazón, porque fueron y son también artífices de mi amor por esta cofradía. A mis padres Miguel y Francisca, que han transmitido los valores cristianos. A mi padre, por cierto, no he podido superarle como componente de una junta directiva. Treinta y siete años trabajando activamente. Cuántas horas de trabajo desinteresado después de su trabajo de albañil. Siempre estaba dispuesto. Y a mi sufridora madre, que me ha soportado y transmitido mi fortaleza durante cincuenta y ocho años, compartiendo día a día los traslados y operaciones debido al brote de la enfermedad de la poliomielitis de los años sesenta, que sufrí con apenas seis meses de vida. Para ambos soy el chico o Juanito. A mi hermano Miguel, cuarenta y un años fuera de su pueblo. Creo que en ese tiempo solo ha perdido un par de viernes santos. ¿Quién lo diría siendo residente en Sevilla? Tuvo el tiempo suficiente para integrarme y sufrir en primera persona mi discapacidad a funcionar, abriéndome siempre las puertas y caminos para no sentirme discriminado. En aquella infancia difícil de ninguna manera, de ninguna manera, perdón. A mi hermana María, que ha aguantado desde pequeña mis manías. También agradecer la suerte que he tenido con mis cuñados, Maricru y Diego. Y por último a mis sobrinos, Miguel, Valentín, María Inmaculada. Mis cuatro ojitos derechos y fieles cofrades de la soledad. Nunca pensé llegar a ser hermano mayor. Prefería estar en la sombra, en segundo plano, trabajando en la intimidad de la sede. Estos años me han permitido conocer a cientos de cofrades de la soledad, a los cuales en su mayoría los conozco por su nombre. Qué mayor orgullo que te reconozcan y te aprecien. Asimismo, pedir disculpas a las personas que haya podido ofender durante mi labor. El perdón es una de las palabras que no me cuesta decir. Cuántas veces haga falta, porque aquí venimos a servir, no a servirnos. Creo que durante los doce años que he tenido el honor de dirigir a la cofradía, junto a mi junta directiva, hemos desarrollado una importante labor, tanto en nuestro tiempo en San Millán, obra en interior y exterior, así como en la actualidad en el patio. En los últimos seis años, donde un montón de personas, sobre todo amigos, han constituido este grupo de trabajo homogéneo y desinteresado. Tenemos sede social nueva, la imagen de la Virgen restaurada íntegramente, además de infinidad de proyectos llevados a cabo, pese a falta de ingresos adicionales y a la terrible pandemia que nos ha afectado a todo el mundo, dejando una infinidad de personas fallecidas. Desde aquí quiero mandarles, allá arriba, mi oración. Me llevo en el corazón a muchas personas que han estado acompañándome durante este periodo. Ellos y ellas saben en su interior que nuestra amistad perdurará siempre. El futuro de esta cofradía está garantizado por muchos años. Les deseo que se entreguen en cuerpo y alma para engrandecerla. A mi luz y guía, la Virgen de la Soledad, aquí estaré para seguir acompañándote siempre. Me lo has dado todo tú también, compartiendo contigo en soledad, tantas tardes hablando y compartiendo mis sentimientos y problemas. Solo decirte que soy un fiel servidor. Y, para finalizar, quiero despedirme mencionando las dos palabras que un gran amigo dice cuando termine una etapa. Paz y bien. Hasta siempre, hermano y hermana. Que se cree, Juan, que se va. La Virgen de la Soledad y Juan están asociados a nuestra mente y también en nuestro corazón aquellos que conocemos a Juan. Sabemos que, pues, cuando vemos a Juan, vemos también a la Virgen de la Soledad, porque él la lleva en el alma, la lleva en el corazón y hasta en su rostro. Así es que, Juan, tú siempre estás en tu casa y de aquí no te vas, ¿eh? Sigues aquí. Y muchas gracias también. Agradezco, has dado gracias, pues, por estos años. Y, evidentemente, también tenemos que darte a ti las gracias. Has sido un gran hermano mayor. Has sido un buen hermano mayor y vas a seguir siendo hermano mayor siempre de la Virgen de la Soledad. Así es que, gracias a ti también. Ponemos de pie. Bien. Ya que tengo la palabra, señora alcaldesa, no he hecho referencia al programa, al cumplimiento del programa, porque usted no lo haga, sino simplemente, pues, por darle un poco de ejemplo a lo que estábamos hablando. Y, además, sabemos que intenta, en la medida de sus posibilidades, cumplir todo lo que promete. Oremos. Alimentados con el sacramento que nos salva, te suplicamos, Señor, que cuando celebramos esta fiesta en honor a la Santísima Virgen de la Soledad, merezcamos participar de los frutos de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Con el Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Amén. Pero no nos vamos sin decir antes, viva la Virgen de la Soledad. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva nuestra Madre! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la San Millanera! ¡Viva! Y este aplauso para Juan y para la Virgen. Ahora sí podéis ir en paz. Dicha retransmisión está patrocinada por... Estéreo Ingenieros, tu almacén de pladur y aislamientos. Reparación de calzado y ortopedia, el zapatero de la calle Jaén, tu zapatero de toda la vida. Gestiones Inmobiliarias Ruiz Jurado, tu gestor de confianza. Servicio integral diligente adaptado a la necesidad del cliente. Arquitectura y construcción Barrio Nuevo. Somos la causa de tus sueños. Toldos y persianas los cerros. Fabricamos todos nuestros productos. Mosquiteras, persianas, toldos, ventanas y todo en decoración de interiores.